...para Deporteando, hoy mete su primer gol en primera división en la Liga MX, Van Nelsanden. ¿Qué tanto una jugadora de su experiencia, sabemos que ya fue subcampeona del mundo, le puede aportar al Pachuca para este torneo? Bueno, Ches, sí, yo creo que es una jugadora que es una de sus grandes condiciones es la velocidad, tiene gols, sabe definir, yo creo que es algo que nos va a ayudar, nos va a ayudar a aportar, yo creo que es una jugadora con experiencia, jugadora que ha jugado en Europa, y bueno, la verdad que creo que es bueno que contamos con ella porque eleva la misma exigencia dentro del plantel y es una ayuda más para el equipo. De este lado José Romero para el momento final. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto crees que se me ha afectado el desarrollo de las jugadoras jóvenes que se van llamadas de la selección sub-20, más que nada considerando que acá ya se juega fútbol profesional y ahora sí que tienen oportunidad de obtener más experiencia con el primer equipo jugadoras como Alice Soto, Yareli Valadez y Ela Sánchez? Bueno, a ver, afecta en cierta forma dentro del grupo profesional de primera visión de nosotros, pero también es una experiencia grande, no cualquier jugador, no cualquier jugador va a un mundial, entonces va, también aquí es una experiencia de diferente forma, un aprendizaje, ir a un mundial, representar a tu país, yo creo que igual es seguir aprendiendo, seguir sumando, con nosotros sí, se pierde un poquito el rumbo de ellas porque venía jugando, por ejemplo, a Yareli que viene entrando también desde el cambio, pero yo creo que más que restar es sumar para ellas, no, es sumar porque, te vuelvo a repetir, ir a un mundial de unas 20, teniendo ya hasta 18 años, yo creo que todo es benéfico para ellas y también para nosotros, saber que contamos con jugadores de alta calidad por algo representan a nuestro país, entonces, por lo tanto, que es sumar, es ganar, ganar, ganar. Hola, profe, buenas noches, Lupita Murillo, Espartana CMX, preguntarle si tuviera que decir un porcentaje en el que esté su equipo ahora a la jornada 5 y después de lo aprendido en la Summer Cup, ¿cuál sería? Gracias. Un gran aprendizaje que tuvimos en la Summer Cup, la verdad hay que saber reconocer que el fútbol de Estados Unidos juvenil está en un alto nivel, todos sabemos que Estados Unidos es una potencia en el fútbol juvenil, todo se deriva de la gran estructura que ellos tienen, pero esa estructura, a lo mejor, desde hace 5, 6 años, tiene una estructura de hace 30 años atrás, nuestro fútbol tiene apenas 6 años profesionalmente, aún así, una competencia nos falta, sí, sí nos falta, un poquito más de formación en nuestro país, en una estructura de una formación de básicas como lo hace en el Barón y, nos falta en el femenil, porque casi el mayor porcentaje de las jugadoras, pues sí, vienen de Méxicoamericanos de coles, vienen de México, de escuelas, vienen de equipos que no son ni siquiera profesionales, y aún así, al final de lo que hace la futbolista mexicana, es ir a competirle a un país que es potencia, que tiene una estructura de años, formando jugadoras de buen nivel en el fútbol femenil, yo creo que es bueno, es bueno y ojalá nos vuelvan a evitar, porque hay que competir contra los equipos, contra las partidas, hay que competir, entonces, el fútbol mexicano, la verdad, lleva una rápida avance, porque tenemos que 6 años, 7 años, que en el fútbol nacional de México, o sea, acabamos de iniciar en realidad, y aún así, hay equipos con buena estructura, tenemos equipos con buena estructura, y hay que seguir trabajando, aprendizaje, nos ayuda, nosotros hicimos ayuda, y ojalá, y no nos meten las 6, que seamos, como lo estaba haciendo con el baronín, que vayamos todos, desde el grupo de la guía femenil de México, contra las guías de ellas, y se estaría, esta guía para todos. Elías Vergara, para el fútbol sin pendientes, mi pregunta es, ¿cómo hará que su equipo se mantenga al margen, y con esta gran actitud, para poder luchar por el campeonato? Gracias. Yo creo que la unidad, y ellas saben, que han llegado jugadores de alta calidad, como los que teníamos, entonces, yo creo que la unidad, y el trabajo, y la exigencia entre ellas, yo creo que eso no lo podemos quitar, ¿por qué? Porque conforme pasa el torneo, cada vez va a ser más competencia, cada vez va a ser más complejo jugar, entonces, saber que ya ganamos el partido, bueno, se terminó, seguir trabajando, porque viene otra tarea que resolver el siguiente fin de semana, y para mí es un trabajo, muchísima humildad, apenas empieza el torneo, no ha pasado nada, vamos partido a partido, entre el entreno, y ser humildes, ser muy humildes, y exigir, eso es lo que tiene este plantel, este equipo, que se exigen entre ellas, y saben que todavía, falta mucho camino que recorrer. Por acá, por acá, profe Jesús Romero, para Fensón Caramégis, felicidades por la victoria, más allá del resultado, ¿qué tan complicado fue jugar, pues, con tormenta eléctrica, y con lluvia, prácticamente todo el partido? Sí, se vuelve un poquito complejo, en la cuestión del juego, porque es más rápido, se hace más rápido, con una cancha húmeda, y por momentos que siguió lloviendo, sabíamos el equipo, que es un equipo, que tiene una fortaleza, jugar directo, y tiene contras, y son rápidas, sus delanteras, y te complica, te complica un montón, de los complico, por un momento, la verdad, y sí, es un poquito más complicado, pero bueno, seguir trabajando, y tratar de, resolver todo lo que se nos venga, en el partido, y bueno, nos fue bien ahora, verdad, y hay que seguir trabajando. Gracias. Y se terminamos conferenciando. Gracias, un día más, buenas noches.